Un grupo con Alemania, Suecia y Nigeria sería catalogado como el de la muerte para Colombia. El conjunto sudamericano tendría dificultades para avanzar a la siguiente ronda frente al campeón del mundo, uno de los mejores africanos y la selección que dejó en el camino a Holanda e Italia en las eliminatorias europeas. No sería lo ideal para el cuadro de José Pekerman, un grupo así, tendría que jugarse el todo por el todo por el segundo lugar con Nigeria y Suecia, siendo que el favorito en el papel para el primer lugar sería para Alemania. No obstante, Colombia tiene el nivel para pelear y si sale en un buen día, hasta vencer a una potencia mundial. No se puede hacer realidad, parece que sí, Karim. Parece que el Pío Herrera ya está en Ablas con el América para regresar al nido.